Los voy a ir a buscar a la casa directamente, dijo Maradona sobre los acusados. Jimena Varón presentó en videoclip de Me falta el sol. La cantante de 31 años, Jimena Varón, lanzó su nuevo single Me falta el sol con la colaboración del artista español Carlos Sárez. Amor, que nunca se te olvide que en tu invierno estuve yo. Yo te di el sol. La madre de Morrison aprovechó la oportunidad para agradecer la colaboración de Ares y comentar que su nuevo single fue realizado con mucho amor en España. Los voy a ir a buscar a la casa directamente, dijo Maradona sobre los acusados. En diálogo con Infama recargado, el 10 habló sobre los audios virales que lo daban por muerto. Lo hicieron porque me ven demasiado bien, explicó. Diego Maradona es apreciado y observado donde vaya. Su paso por el mundial fue una prueba de lo importante que es su figura a donde vaya. De hecho, durante el mundial 2018, sus gestos fueron comentados por todo el mundo, pero hubo algo más, su desmayo. Por ese motivo, su salud fue preocupación para miles de fanáticos. Consultado por el programa Infama recargado, en su regreso al país, el futbolista dijo sobre la reacción de su familia al escuchar los falsos audios, y, se asustaron como todo el mundo, pero yo no tuve absolutamente nada, no tengo nada. ¿Qué? Estaba con mi mujer, vi quizás a mi nieto, que es lo más grande del mundo. Lo vi a Benja y eso me produjo quizás un shock muy grande. Luego agregó, yo voy a dejar que la justicia actúe, no voy a decir nombres porque hay nombres en ese audio de gente muy importante, ya esa gente muy importante no los voy a denunciar, los voy a ir a buscar a la casa directamente. Yo no voy a denunciar a esta gente, voy a ir a la casa y golpearles la puerta o tocarles el timbre, lanzó furioso. Lo hicieron porque me ven demasiado bien. Finalmente, sobre su relación con Rocío Oliva explicó, somos como toda familia, nos peleamos, nos amigamos. A veces dura más la pelea, pero no, yo estoy bien con ella y en cualquier momento mando una invitación. La ex chica del clima estuvo en un boliche donde se la pudo ver con la gorra del futbolista y sembró la duda de si será un posible romance. Sol Pérez salió a festejar el Día del Amigo junto con su grupo más íntimo. Sol Pérez se puso dos gorras. Pero hubo algo que llamó mucho la atención de la gente que la vio en medio de un boliche. La sobri de Pérez se puso dos gorras. Una de ellas perteneciente al volante de Racing Club de Avellaneda, Ricardo Centurión. De la segunda gorra aún no se sabe más detalles. Y el encargado de volverlo viral fue nada más y nada menos que Ángel de Prito, que compartió un tuit con el siguiente texto, Anoche Sol Pérez, jugando con las gorras de dos jugadores. ¿La rubia será botinera? Recordemos que no es el único futbolista con el que se la ha vinculado. La bomba sexy de Instagram acaba de tener un amor de verano frustrado con Nisandro Magallán, el defensor de Boja Juniors. La conductora argentina parece alejarse definitivamente de su programa de televisión y dedicarse a su nuevo emprendimiento Beatty Pampita. Alejada de los medios, la modelo y conductora Carolina Pampita Ardoain, parece estar organizando su vida laboral con un nuevo emprendimiento. Se trata de un sitio web que se lanzará en octubre con el nombre de Beatty Pampita, dedicado a mujeres reales comprometidas y audaces. Recordemos que Pampita se ausentó de la televisión argentina, luego de que su programa se levantará del aire, aunque sigue en el cable, con su nombre y sin la conductora. Frente a los rumores de separación con Juan Pico Monaco y sin resolver la vuelta a su programa, ella se mantiene en silencio y promociona su nuevo emprendimiento en las redes sociales.